Bien, con autorización Benia y ustedes, más bien dicho, quisiera que me permitan algunas reflexiones preelectorales. Ya parece un hecho sin marcha atrás, que el abogado Álvaro Novoa pues no fue y no va a ser calificado como candidato a la presidencia de la república. Tal vez habría sido una buena opción, no quisiéramos poner en tela de duda eso, sin embargo, en mi opinión personal, y lo voy a decir con mucho respeto, fue su propio deshojar de margaritas, en lo que terminó, pues, dificultándole la inscripción. Durante varios meses del año 2020, si voy, no voy, si voy, no voy. No obstante que algunos allegados suyos muy cercanos, pues, nos cuentan que le perugían que tome la opción. Tenía una buena cantidad de adherentes, no sabemos todavía, en realidad, a qué porcentaje llegó, pero veían conjuntamente al abogado Novoa, conjuntamente con Guillermo Lazo, como las opciones para salir de este agobio, de esta frustración de casi 14 años, 10 de Correa y casi 4 años del señor Moreno. Uno y otros candidatos han sido vistos, o precandidato en el caso de Novoa, como la vía de salida a esta situación que era prepandemia, una enorme crisis económica, falta de trabajo, de empleo, la gente no tiene recursos, el crecimiento económico del país está por debajo de cero. Todo esto es secuela de una, no mala, pésima administración de Rafael Correa Delgado, que dejó no la mesa servida al señor Moreno. No quisiéramos, no hubiéramos querido jamás estar en sus zapatos. Ninguna mesa servida le dejó al país en bancarrota. Y pues, a este señor le ha tocado capear la quiebra. No lo ha hecho bien, de ninguna manera lo ha hecho bien, le ha faltado entendimiento de la economía, ha estado derivándose hacia otros temas, es de característica él mental, esotérica, está para otra cosa, nunca estuvo preparado para ser presidente de la república. Y, peor aún, para sacar a un país de la honda crisis en que aún hoy estamos sumidos. Bien, el tema de hoy día quiere arribar al señor Arauz, que vemos cómo se derrumba, ¿no? Cómo se derrumba en las encuestas creíbles. Porque, ¿quién es? Nadie sabía hasta hace poco quién era el señor Andrés Arauz. Un, ni siquiera ilustre. Un desconocido, pero insigne. Hoy nos enteramos que perteneció a la gavilla de obedientes de Rafael Correa. Incluso el señor Arauz, inclusive en algunas decisiones que parecen haber sido dolosas, de mala intención, y que habrá que investigarle. Nadie sabía quién era Arauz. Hasta que el enorme bulto monetario robado por Correa y por sus secuaces, 70 mil millones de dólares, más, tal como dicen, eventos dolosos, delincuenciales como el narcotráfico, pues estarían financiando la campaña electoral de este desconocido, el señor Andrés Arauz. Hasta ahí podemos entender las cosas, ¿no? Porque sabemos de la alianza del socialismo del siglo XXI, del socialismo en el mundo, con todo lo peor de lo que significa la delincuencia, el crimen organizado, sucede en México, sucede en Argentina, sucedió en Bolivia, sucede en Colombia todos los días, y aquí también. No olvidemos que el llamado camarada Juan, o hermano Juan, el señor Larrea, Gustavo Larrea, fue el Correo de las FARC. Fue quien, de alguna manera, conjuntamente con sus compinches, financiaba la campaña electoral de Correa. De esta manera que, insisto, la alianza socialismo-narcotráfico, y estoy ahora omitiendo inclusive el terrorismo del Islam, es una tripe alianza que casi casi es obvia, evidente y no necesita demostración. Eso es lo que financia una campaña, en mi opinión, millonaria del señor desconocido, del señor Andrés Arauz. Lo que no entendemos es el rosario, la sucesión de barbaridades de las que habla. Y con esto quiero concluir. Habla de una desdolarización amigable. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que el señor Arauz desconozca que el grueso del pueblo ecuatoriano, de su opinión pública, de las clases sociales, desde la alta, la media, la media popular, las clases marginales, hoy tengan una convicción inamovible sobre la ventaja de la dolarización? Y sin embargo, este señor, para ganar la presidencia, entre comillas, propone desdolarizarnos. Lo otro, habla de un dinero electrónico. Hay medios de pago electrónicos, que eso es otra cosa, eso no es dinero electrónico. Cuando usted utiliza su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, usted está pagando, pero está pagando con respaldo, ¿no es cierto?, a su propio patrimonio, a la cantidad de riqueza que usted tiene, en el bolsillo, en su casa, en sus propiedades, etcétera, etcétera. Eso es un medio de pago electrónico, pero no es dinero electrónico, como plantea el señor Andrés Arauz. Es un dinero inexistente, sin ningún respaldo. No sé de qué habla, que va a poner mil dólares, dólares, ¿qué dólares?, ni qué ocho cuartos. No se sabe de qué se trata esta moneda, dinero electrónico. Va a poner mil dólares, dólares entre comillas, en el bolsillo de cada ecuatoriano. Nadie sabe de dónde los va a sacar. Pero claro, anda el señor en un baratillo de ofertas, pero de ofertas realmente inviables, disparatadas, absolutamente sin sentido. Nadie entiende al señor Arauz de elevar cuando la urgencia perentoria, casi desesperada del país ecuatoriano, es crear empleo, abrir la expectativa y el horizonte laboral a cientos de miles de ecuatorianos que en este momento no tienen dónde trabajar. Y la receta es justamente invertir más. Inversión nacional propia e inversión internacional, extranjera directa, la que no pasa por los bancos. ¿Cómo quiere el señor Andrés Arauz lograr empleo, ampliar la oferta de trabajo a los ecuatorianos? Cuando dice que va a elevar del 5% de impuesto a la libre circulación de capitales, que ya 5% es una exageración, es una barbaridad. Nadie invierte con un 5% de tributo a la libre circulación monetaria. Peor cuando él ofrece elevar del 5% al 27%. ¿Qué sentido tiene esto? Para concluir, porque no son las únicas barbaridades que plantea este señor y el pueblo ecuatoriano, que es un pueblo sensato, inteligente, sin ninguna duda, debe darse cuenta de lo que está, que aquello que está ofreciendo este señor es la vía directa hacia venezolanizarnos, hacernos caer en la miseria, en la pobreza extrema. Digo yo, aquí hay dos opciones. O se trata de unas convicciones comunistas, convicciones comunistas, una fe de carbonero en el fracasado comunismo, puede ser eso el señor Arauz. Solamente así me explico que hable tanto disparate, es decir, un tatuaje de la doctrina comunista de la doctrina comunista en su mente, en su espíritu y en su modo de actuar. O en defecto de eso, solo me quedo en opción. Se trata abiertamente, señoras y señores, disculpen el término rústico, se trata de un imbécil. Si no es un comunista convencido, se trata entonces de lo que llama la gente de un tarado, de un tipo que no tiene el menor sentido común y peor inteligencia para ofertar exactamente lo que el pueblo ecuatoriano conoce, sabe o intuye como venenoso y como texto tóxico. Bien, por ventura, veo que sondeos serios que los hay como, así como estamos invadidos de encuestadoras pagadas por el correísmo, medios de comunicación, algunos no todos pagados por el correísmo, que quieren mantener la ficción de que el señor Arauz está bollante. La impresión que tengo solamente no apuesto por respeto a ustedes es que quedará en un tercer lugar. Un segundo lugar y muy lejos del primero de cualquier opción democrática, libertaria, conocedora de la economía, en un segundo lugar, pero muy lejos del primero, quedará, espero no equivocarme, el señor Guartambel o alias Iaco y derrumbado este pobre señor, pobrecito señor. o comunista recalcitrante o un sonso sin remedio, Andrés Arauz. Muchísimas gracias por permitirme, como es mi costumbre, hablar claro. Buen fin de semana. Hasta lunes. Gracias. 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 Gracias.